queridos amigos sean bienvenidos a tati manualidades el día de hoy pintaremos y adornaremos una fachadita esta pieza la adquirimos en cerámicas finas de morelos en clonepantia en el canal hay un vídeo titulado la tienda más barata les dejo el link para que puedan verlo ahí les explico cómo llegar a esta tienda como siempre lo hacemos iniciaremos dejando la pieza para ello utilizaremos una lija de agua mediana y solo lijaremos las partes lisas después con una esponja húmeda limpiamos muy bien así retiraremos todo el polvito comenzaremos pintando el color negro toda la tejita del techo debemos tener cuidado para que la pintura entre muy bien en todas las hendiduras cuando hayamos terminado de pintar toda la teja en color negro con azul ultramar la cepillaremos como ya sabemos tomamos poquita pintura con nuestro pincel de cerdas duras ya sea redondito plano con el que ustedes se acomoden mejor y cepillamos cepillaremos en contra del relieve o dibujo y así seguiremos cepillando todas las tejitas del techo y así seguiremos en contra del techo daremos entre tres y cuatro manos o hasta que el tono nos quede parejito olvide comentarles que en el mismo tono pintaremos la parte de atrás cuando lo tengamos así con azul colonial y el mismo pincel sin lavar o contaminado tomamos poquita pintura descargamos y cepillamos esto lo haremos para dar luz y solo cepillaremos algunas tejas de manera salteada tomamos descargamos y cepillamos recuerden cepillaremos solo algunas tejas recuerden cepillaremos solo algunas tejas recuerden cepillaremos solo algunas tejas cuando tengamos así el tejado pasaremos muy suavemente por toda la orillita hay que hacerlo muy ligeramente y así es como nos debe de quedar cuando ya tengamos así las tejas con color gris pintamos esta pared cuando hayamos terminado de pintar en gris esta pared oh se me olvidaba en el mismo tono también pintaremos la parte baja de la pared contigua la cepillaremos en gris plomo de nuevo tomamos poquita pintura con nuestro pincel de cerdas duras descargamos y cepillamos lo haremos en contra del dibujo relieve lo haremos entre 3 y 4 manos o hasta que nos quede parejito el tuve lo haremos entre 3 y 4 manos o hasta que nos quede parejito el tuve cuando la tengamos así con el color gris perla y el mismo pincel sin lavar o contaminado tomamos un poco de pintura descargamos y cepillamos de forma salteada los ladrillos esto le da la luz a la pared y de nuevo tomamos descargamos y cepillamos descargamos el suficientes descargamos el suficientes descargamos los tiras de color los datens Y ya está. Con el color gris antiguo cepillaremos otros cuadritos. Y así es como debe de lucir. Con color blanco pintaremos las ventanitas. También pintaremos en blanco esta área del techo. Y así continuaremos pintando toda esta parte. Cuando hayamos terminado de pintar en blanco ventanas y techo en color oro iridescente, pintaremos el macetero que se encuentra debajo de la ventana. ¡Gracias! Después con azul celeste pintamos esta pared. Como es un tono bastante tenue daremos dos manos para que la pared quede bien pintadita. Y así seguiremos pintando aquí. Aquí, en este lado y también aquí. El piso de la terraza lo pintamos en azul ultramarino y con gris antiguo lo cepillamos ligeramente. Tomamos poquita pintura, descargamos y cepillamos. Lo haremos ligeramente. Esto es solo para dar luz. Recuerden, para cepillar pueden utilizar un pincel plano o redondo. Esto depende de con cual ustedes se acomoden mejor. ¡Gracias! 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 Así es como nos debe de quedar. Sellamos la pieza con la camate. aplicaremos pegamento para foil en el macetero y cuando éste se haya puesto transparente pegaremos foil madre perla se coloca del lado opaco colocamos oprimimos con nuestros deditos y retiramos y así iremos colocando por todo el macetero el foil son estos pequeños detalles los que hacen que nuestra fachadita se vea hermosa y espectacular i i i i i espero se note en cámara el color tornasol que le da la papeleta madre perla la verdad luce muy bonita aplicaremos porcelanizador sobre el papel foil esto hará que brille más conseguí diferentes adornitos para colocarlos en nuestra fachadita les quiero comentar que ya no se encuentran fácilmente estos artículos anduvimos por toda la colonia masa en diferentes tiendas y ya no los venden nos comentan que ya no se surten de estas piezas porque ya no están de moda pero en cerámicas finas de modelos probablemente encuentren todavía algunos de estos artículos ya que ellos venden fachaditas para los vitrales primero imprimir en papel este modelo que voy a utilizar después conseguí que me los imprimieran en acetato los pego con silicón líquido y así es como quedaron aquí voy a colocar otro farolito ponemos en el suelo unas pequeñas macetas adornaremos el macetero con florecitas y pasto pegamos este pastito y estas flores azules para que combinen con la fachadita un rato seco si te ha gustado este vídeo por favor compártelo y dale like si quieres seguir viendo tutoriales como este te invito a que te suscribas a mi canal cuento con redes sociales los enlaces te los dejo en la cajita de descripción de este vídeo espero les haya gustado este tutorial de cómo pintar y adornar fachaditas pintaremos más adelante dos fachadas más con técnicas más novedosas espero contar con su presencia por lo pronto es todo nos vemos más adelante y y y y y y